La princesa Kate luce bien en el Festival del Recuerdo mientras la reina Camilla se ve obligada a retirarse. La princesa Kate sonreía radiante al salir junto a su marido en el Festival del Recuerdo de esta noche en el Royal Albert Hall. La princesa de Gales, quien reveló que completó su tratamiento de quimioterapia en septiembre, se veía bien cuando se unió al rey Carlos y otros miembros importantes de la familia real para honrar a las tropas caídas. Se detuvo para hablar con el vicealmirante Paul Bennett, presidente nacional de la Legión Real Británica, cuando entró al emblemático lugar de Kensington. Pero la reina Camilla no estuvo presente, ya que se retiró de los actos conmemorativos de este fin de semana mientras se recupera de una infección en el pecho. El palacio dice que es una gran decepción, pero los médicos aconsejaron que era mejor asegurar una recuperación completa y proteger a los demás de cualquier riesgo potencial. Su Majestad continúa recuperándose en Rye Mill House, su residencia privada en Wiltshire, y espera estar lo suficientemente bien como para regresar a Londres a principios de la próxima semana para varios compromisos. El primero en la agenda es una recepción del premio Booker en Clarence House el martes. Kate lució un atuendo completamente negro y una amapola prendida en su vestido para el solemne evento, complementado con aretes y collar de perlas a juego que pertenecieron a la difunta princesa Diana. Su cabello está perfectamente rizado y lleva maquillaje de ojos ahumado. El Festival del Recuerdo Anual de la Legión Real Británica está dedicado a todos aquellos que han servido y dado su vida al servicio de su país. El rey, que se convirtió en patrón de la Legión Real Británica a principios de este año, también estuvo acompañado por el duque y la duquesa de Edimburgo, la princesa Ana y su esposo, el vicealmirante Sir Tim Lawrence, el duque y la duquesa de Gloucester y el duque de Kent. Carlos apareció de muy buen humor a pesar de la ausencia de su esposa, riendo con los invitados antes de entrar entre la fanfarria real de los trompetistas estatales de la división de la Casa Real y el aplauso entusiasta de la multitud. Sentándose junto a su hermana, el rey sonrió y habló con Ana antes de unirse a la audiencia para aplaudir a los pensionistas de Chelsea cuando hicieron su entrada al Festival del Recuerdo. Luego la familia real se puso de pie para aplaudir a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Gracias. 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 Gracias.